Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro informativo Los Palacios Hoy. Hoy estamos a martes, es 10 de octubre. Dispuestos para ofrecerles la información local, pero antes los titulares más importantes del día. El alcalde Palaciego solicita al Delegado Territorial de Fomento y Vivienda que rescinda el contrato con Los Amarillos, ante el pésimo servicio que dicha empresa de transporte sigue prestando a los usuarios de Los Palacios y Villafranca. Pulminan las quintas jornadas de la salud mental con la lectura de un manifiesto y un desayuno con vivencia con personas usuarias. Presentada la Semana Joven 2017, que se desarrollará del 16 al 21 de octubre y que contempla actividades de diversa índole para fomentar entre la juventud valores culturales, medioambientales, de convivencia e igualdad. Buena jornada para los conjuntos del Multisport Fútbol Sala. El equipo senior venció en casa al Lebrija. Comenzamos ya a contarles estas y otras noticias que acaparan la actualidad de hoy. Ante las continuas quejas manifestadas por nuestros vecinos sobre el pésimo servicio que presta la empresa de transporte Los Amarillos en la línea que une Sevilla, Los Palacios y Villafranca, el alcalde palaciego Juan Manuel Valle ha escrito una carta al delegado territorial de Fomento y Vivienda, en la que solicita que inicie el procedimiento necesario para la rescisión del contrato con la empresa de transporte y saque a concurso la adjudicación de la línea 134 a la mayor brevedad posible. De nuevo, el alcalde palaciego Juan Manuel Valle se ha puesto en contacto con el delegado territorial de Fomento y Vivienda Jesús María Sánchez González. Lo ha hecho por carta para trasladarle las quejas por el pésimo servicio prestado por la empresa de transporte Los Amarillos en la línea Sevilla-Los Palacios y Villafranca. En la carta, Valle explica que la semana pasada el ayuntamiento remitió diferentes quejas de usuarios por deficiencias en el servicio al señor gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano, Armando Fidel Gutiérrez. Y esta semana, una vez más, se ha comprobado directamente con empleados municipales que el incumplimiento de los horarios no solo se produce casi a diario, sino que con ello viene a perjudicar gravemente los intereses de los usuarios que llegan tarde a sus puestos de trabajo, a sus citas médicas o a sus clases en institutos y universidades. Algo que sigue generando, según se indica en la carta, un grave malestar en los pasajeros de nuestro municipio y que para Valle es inadmisible en un medio público de transporte. En la carta, el alcalde Palacios recuerda que a través de innumerables escritos, quejas y reuniones mantenidas con la delegación de Fomento, se viene demostrando que el comportamiento de Los Amarillos es incorregible. Es por ello que Juan Manuel Valle, como alcalde de Los Palacios y Villafranca, en la obligación de defender los intereses de todos los palaciegos, le ha pedido que inicie sin más demora el procedimiento necesario para la rescisión del contrato con la empresa de transportes Los Amarillos y saque a concurso la adjudicación de la línea 134 a la mayor brevedad posible. En el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra hoy, 10 de octubre, ha culminado la programación organizada por la Delegación Municipal de Sanidad para la quinta edición de las Jornadas de la Salud Mental. Esta mañana, en las instalaciones del taller ocupacional Polivalente La Amistad se daba lectura a un manifiesto y los usuarios, junto a familiares y representantes de asociaciones sanitarias, compartían un desayuno de convivencia. El patio del taller ocupacional Polivalente La Amistad ha sido el lugar elegido para culminar toda una semana de actividades que han tenido como objeto principal visibilizar las enfermedades relacionadas con la salud mental y concienciar a la población para evitar los estigmas que socialmente se generan en torno a las personas que las padecen. Los protagonistas de cada una de estas actividades han sido los usuarios de La Amistad. Es por ello que hoy, en el Día Mundial de la Salud Mental, el cierre de las quintas jornadas de la salud mental ha sido en este centro al que cada día acuden para llevar a cabo sus terapias. Nosotros hemos intentado en este año diversificar las actividades y estamos muy contentos gracias a la participación que han tenido las diferentes personas y entidades como colegios, AMPA y asociaciones en cada una de las actividades que hemos tenido. Por ello, hoy aquí quiero agradeceros con un aplauso a vosotros y sobre todo a Isma, la técnico que durante todo el año está de referencia para todos ellos como usuarios, pero sobre todo para vosotros como familiares de estos usuarios y que encontráis en ella un apoyo importante a la hora de cubrir cualquier necesidad o cualquier problemática en este caso que se os presenta y que tenéis aquí un referente como profesional en Isma. Así que muchísimas gracias a todos y creo que este fuerte aplauso lo merecen tanto ellos como Isma por el trabajo que desarrollan a diario. Los usuarios han recibido a familiares, a miembros de diferentes asociaciones sanitarias de la localidad, así como a una representación del equipo de gobierno municipal que asistía junto al alcalde de Panáfigo, Juan Manuel Valle. Agradeceros el esfuerzo que hacéis para las personas que en nuestro pueblo padecen algún tipo de enfermedad mental, a las que yo animo a que sigan participando, implicándose como lo venía haciendo hasta ahora, en el abanico de actividades que se programa desde el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. Es muy importante que seamos conscientes, conscientes de la trascendencia que tiene que la sociedad que está más implicada lo haga de lleno y lo hagamos para hacerle la vida más llevadera a todas las personas que necesitan de abrazos y de cariño. Es muy importante que ahí el Ayuntamiento y otras administraciones estemos codo con codo con profesionales, con asociaciones sin ánimo de lucro para que esa parte tan importante de nuestra sociedad pues perciba que encuentran un respaldo en las administraciones con política adecuada y también el cariño de la mayor parte de la sociedad, porque yo pienso que es lo más importante y la comprensión. Y ese valor humano de la sociedad es el que hay que poner siempre, en el que hay que poner énfasis en días como el de hoy y en semanas como la que se viene celebrando desde el Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca o en otros tantos días que celebramos durante el año como el Día del Arceime u otros tantos. Era la propia Delegada de Sanidad, Carmen María Molina, la que daba lectura a un manifiesto, texto, creado hace unos años por el Comité de Personas con Enfermedad Mental, dice a Fresa Andalucía. Forma parte de la naturaleza humana indagar en lo desconocido. Hay una certeza, la enfermedad mental aparece y todo tu universo se conmociona. La mente, a la par de la luz, viaja tras una respuesta que no llega, quizá porque la sociedad, en su aparente cordura, no reconoce a sus propios hijos. Cambia la mirada porque me necesitas, me necesitas como la montaña necesita quien la encime, como la hoja amarillenta necesita las gotas de rocío, como el anciano en su vejez necesita la sonrisa de un niño. Me miras, te miro, me ves, te veo, estamos en el mismo lugar, cosas del destino, nos hemos encontrado, por algo será, viajamos incansablemente por lejanas parajes buscando nuevas experiencias y es posible que no sepas que cerca de ti hay personas que pueden aportarte mucho más de lo que imaginas. Este año, como novedad, la Delegación de Sanidad ha visto a bien destacar a una persona vinculada al taller La Amistad que por una cuestión o por otra dejará huella en su paso por el centro. Así se hará en los años posteriores, pero en esta primera ocasión el reconocimiento ha recaído sobre Joaquín Molina Villarín. A continuación, las personas presentes en el acto han podido compartir un dulce desayuno de convivencia a base de chocolate con churros. Tampoco ha faltado en este final de las jornadas de la salud mental la música y el baile o la animación que ha puesto en el patio la empresa Moviarte. Presentada esta mañana la Semana Joven 2017 que desarrollará del 16 al 21 de octubre la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. La programación para la que se ha contado con la colaboración de centros educativos y asociaciones locales tiene como objetivo fomentar entre el colectivo joven valores culturales, medioambientales, de convivencia e igualdad, entre otros. Era el Delegado Municipal de Juventud Juan Manuel Bernal Cecilia el encargado de presentar una nueva edición de la Semana Joven de los Palacios y Villafranca. Bernal Cecilia, que ha estado acompañado por el Delegado Municipal de Educación Manuel Carvajal, ha explicado que el objetivo de la programación 2017 es fomentar diferentes valores entre la juventud palaciega, así como su participación en las distintas actividades. Hemos estado analizando junto con personas que han entrado en un proyecto de emplea de emplea joven para promocionar y realizar esta Semana Joven y hemos estado valorando cuáles son las necesidades que tiene la juventud. Porque después de dos semanas jóvenes como delegado de juventud, analizamos que es muy difícil de que la juventud acuda a actos y a eventos que desde esta delegación se generan durante todos los años y este año hemos querido ir a ellos, a donde ellos están y por eso la colaboración de los institutos para nosotros ir a donde está la juventud a explicarles temas tan importantes este año como el reciclaje, como la violencia de género, la igualdad. Nos hemos querido centrar en esa educación preventiva que se hace desde sanidad también con los agentes de salud y un trabajo que este equipo de gobierno lleva realizando durante unos años y que es nuestra apuesta de futuro porque la juventud es el futuro de la localidad, el futuro del país y queremos educarlo en valores porque es muy importante para nosotros. El delegado de juventud destacaba además la implicación y la colaboración prestada por los distintos centros educativos y asociaciones a la hora de programar las diferentes actividades de la Semana Joven 2017. Gracias a los institutos esa colaboración que ellos nos prestan con AMPA y con claustro de profesores para poder realizar allí las actividades y en conjunto con ellos, sin ellos pues no sería posible realizar este programa de actividades en los que han trabajado también desde la delegación de juventud y han propuesto a esos profesores y a directores de institutos este proyecto y les han parecido bien, nos lo han apoyado y de hecho tenemos que dar las gracias públicamente porque sin ellos sería imposible realizar esta Semana Joven. Nuestro instituto siempre ha sido bastante activo, hemos tenido bastantes cosillas el año pasado en las cuales han participado AMPA nuestros jóvenes y demás y creemos que hay una buena parte de la juventud que se apuntaría a cualquier montón de actividades y demás y que podría tirar de otros más pasivos podría ser algo bastante que lo sacase un poco de esas actividades nocturnas que simplemente son las botellones y poco más. A nosotros como asociación cultural y además juvenil de los palacios pues nos parece una idea magnífica que hayan contado con nosotros además participamos en el taller de fotografía y bueno la verdad es que nos parece una idea magnífica que a la gente joven pues se le ofrezcan tanta variedad hemos visto talleres de fotografía exposiciones y bueno nosotros a nivel cultural pues nos parece una idea magnífica y colaboraremos pues en esta semana pues todo lo que ellos necesiten pues estaremos a su disposición. En definitiva educar en valores que es nuestra propuesta desde este equipo de gobierno educar a la juventud en esos valores de reciclaje de cultura de música de convivencia sobre todo convivencia que es muy importante hoy en día que con las nuevas tecnologías estamos perdiendo esa convivencia diaria y ese día a día de convivencia con amigos y es lo que intentamos de educar en valores a la juventud porque es el futuro de nuestro pueblo. La semana joven arrancará el próximo lunes 16 de octubre con una actividad centrada en la educación de género que se desarrollará a las 12 menos cuarto en el Instituto Joaquín Romero Murube. Por la tarde a las 4 y media habrá un taller denominado Recíclate y Plántate en el Cerro de las Cigüeñas y en el Pantano y por último a las 6 en el Círculo Joven se impartirá un Trivial de Andalucía. El martes 17 a las 12 y media de la mañana se inaugurará la exposición fotográfica Desearte con los pies en la tierra por Eva Flores en el patio de Alcaldía en la primera planta del Ayuntamiento. A las 5 habrá una mesa redonda sobre redes sociales y a las 6 un torneo FIFA 2017 de PlayStation 4 ambas en el Círculo Joven. También a las 5 se realizará una visita al restaurante Casa Moral donde posteriormente se realizará un cooking japonés al igual que en menaje distinguido. El miércoles 18 de octubre a las 11 y media de la mañana se impartirá el taller Educar en Salud Prevenir es Vivir en el Instituto Almudéine. Un cuarto de hora más tarde en el Diego Llorente se impartirá el taller de Buenos Tratos Hablamos de Bullying. El Centro de Formación Municipal acogerá por la tarde a las 5 un taller de fotografía teórico práctico y a la misma hora en el Círculo Joven se procederá a la inauguración de la exposición Conciencia Arte reconocimiento a María Dolores Maestre Gavira. El jueves 19 a las 9 de la mañana se realizará una visita a Córdoba a Recicor y Mezquita y el viernes día 20 a las 9 y media de la mañana se impartirá una jornada con drones en el Instituto Marismas. Por la tarde a las 5 tendrá lugar el Mercadillo Solidario y Dinámicas de Concienciación sobre Diversidad Funcional en la Plaza de España. La Semana Joven concluirá el sábado 21 de octubre a partir de las 5 de la tarde en el Parque de las Marismas con un festival otoñal el Día Joven y de la Infancia además de la Carrera de Color. La Policía Local de los Palacios y Villafranca según ha informado en una nota de prensa procedió este pasado fin de semana a la desmantelación de un bingo ilegal ubicado en una nave de la carretera del Monte. Los agentes intervinieron más de 1.700 euros y 8.120 cartones de bingo. Según la información de la Policía Local en la noche del sábado al domingo 8 de octubre se detectó un significativo tránsito de personas y vehículos en la carretera SE-9023 conocida como Carretera del Monte. Realizadas las correspondientes gestiones se observó una inusual entrada de personas en una nave próxima a la localidad. Inspeccionado el local los agentes encontraron a unas 200 personas jugando al bingo con cartones fichas una pantalla visual ordenador y teclado desde donde se dirigía el juego. También había una barra con cocina industrial a pleno rendimiento desde donde se servían bebidas y comidas. Requerida la correspondiente documentación la persona que presuntamente organizaba y dirigía la actividad presentó una solicitud de licencia de bar sin música y sin cocina a nombre de una asociación cultural. La actuación policial concluyó con la intervención de 1.765 euros en billetes de 50, 20, 10 y 5 euros y moneda fraccionaria 8.120 cartones de bingo una pantalla visual y un ordenador entre otros utensilios. Las diligencias instruidas serán entregadas a la unidad adscrita de la Junta de Andalucía del servicio de juegos y espectáculos así como al correspondiente departamento del Ayuntamiento Palaciego. Por otro lado la policía local informa que durante los días de feria entre otras actuaciones han sido realizadas 34 denuncias a la Ley de Seguridad Ciudadana por tenencia y consumo de estupefacientes y alteración del orden público falta de respeto y consideración a los agentes de la autoridad. Seguimos con otros asuntos la Agencia Estatal de Meteorología EMED prevé una subida de las temperaturas los próximos días subida que incluso podría situar los termómetros en máximas históricas para el mes de octubre en algunos puntos de Andalucía entre ellos en la provincia de Sevilla. Según lo informado por el portavoz de AEMED en Andalucía José María Sánchez Laulé la situación meteorológica se mantendrá en las mismas líneas marcadas en las últimas semanas sin apenas variaciones de temperatura ausencia de precipitaciones y un predominio de los vientos de Levante los cielos estarán completamente despejados con valores térmicos altos para esta época del año e incluso subiendo un poco más este incremento afectará especialmente al valle del Guadalquivir y concretamente a las provincias de Sevilla y Córdoba que rozarán las máximas históricas para esta época del año en estos dos puntos según Sánchez Laulé se esperan para el jueves y el viernes valores por encima de los 36 grados en Sevilla la máxima histórica alcanzada en el mes de octubre se registró el 1 de octubre de 2004 con 36,6 grados y ahora estaríamos casi a mitad de mes retomamos la edición informativa con la actualidad deportiva local la primera plantilla del club deportivo multiesport futbol sala logró una abultada goleada este pasado fin de semana ante el Lebrija el encuentro disputado en el pabellón municipal José Moral de nuestro municipio terminó con una victoria de 8 goles a 1 para los palaciegos un resultado que hace bueno el empate de la pasada jornada en esta segunda andaluza el equipo local de futbol sala llegaba a esta tercera jornada de liga tras el empate cosechado la pasada semana los futbolistas del multiesport a las órdenes de Antonio Álvarez mantuvieron ante el Lebrija futbol sala la buena imagen demostrada en este arranque de temporada 2017-2018 con este resultado de 8 a 1 el conjunto palaciegos se sitúa segundo con 7 puntos además de la primera plantilla también jugaron este fin de semana el juvenil que venció por 0 a 1 al Níjar futbol sala de Almería en la jornada inaugural en primera andaluza el cadete perdió por 7 goles a 3 frente a los colonos y el infantil ganó por 7 goles a 3 al Santa Ana B los equipos senior y cadete del club balonmano los palacios comenzaron este fin de semana la nueva temporada lo hicieron con derrota sus respectivas categorías acogieron la segunda jornada de liga pero recordamos que los conjuntos locales no habían disputado la primera por coincidir con nuestra feria el equipo seño arrancó este pasado domingo la nueva campaña liguera en el grupo A de primera andaluza lo hizo con derrota por 31 a 18 ante el balonmano Villa Los Barrios en tierras gaditana los palaciegos comenzaron una semana más tarde la temporada después de que decidieran aplazar el encuentro de la primera jornada al coincidir con nuestra feria su rival de esta segunda jornada de liga Los Barrios es uno de los favoritos para alzarse con el título de campeón de la categoría ya que tienen su plantilla a jugadores que han militado en primera y segunda nacional por ello desde el club palaciego señalan que las sensaciones a pesar de la derrota son buenas en este arranque liguero en primera andaluza el conjunto seño del club balonmano Los Palacios volverá a jugar el 21 de octubre ante el Lora al día siguiente el 22 de octubre disputará el partido aplazado de la primera jornada frente al Aral por su parte el equipo cadete también debutó este pasado fin de semana aunque la competición en dicha categoría había comenzado la semana anterior el conjunto palaciego perdió en su visita al monte quinto por 39 a 12 esto ha sido todo en cuanto a la información deportiva local momento ya para la previsión meteorológica mañana miércoles la jornada se presentará con cielos poco nubosos o despejados temperaturas con pocos cambios los vientos serán flojos variables con la información del tiempo que tendremos mañana despedimos esta edición muchas gracias por su atención y hasta mañana la semana la semana la semana Gracias por ver el video.